Tiene que tirar la pelota afuera, no, no la tiran afuera, intenta jugar la pelota ahora sobre Brian, no, es falta, es centro, tiene Jesús David Murillo, se frena Jesús David, tocó la pelota, iniciativa, limpia ahora con Brian, la viene pidiendo al pie Mejía, Brian, afuera, abraza que... Movió de Nicolás, Palacios el toque, girando se devuelve, busca el once caldas ideas, el que es Brian Angulo, que va al regate, balón de Sergio, Guzmán moviendo la mitad de la cancha, el toque de Sebastián, la domina el hombre del cancha, Brian Angulo Tiene Roa y hay salida en esa banda, allí Brian, ya la recibe Angulo, uy lo que le salió a Brian sin querer Charme Furbe' Rikó va a ir a gerir su, guay y almeyol, al simul daerer Joe Hanniota, ahora no hope e si kupas el Dieu fuerte, le prieta a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!